Aplausos No hay duda de que la presencia del Señor Y cuando estamos sentados ahí Tenía una petición Y yo le pedía Ah, una diferencia Es tan claro, vamos, que necesitamos que el Señor haga la diferencia Muy bien Y cuando Él está No te queda la menor duda De que Él está Muy bien Sí, Señor Porque cuando Él se manifiesta Hace la diferencia Amén Bendito es el Señor Vosotros hablabais de los niños Y Había una petición tan Tan elevada Tan elevada Querer Que los niños Y las niñas Sean llenos del Espíritu Es una petición Un deseo tan Tan elevado Tan glorioso Querer Querer que una iglesia Una congregación Ya de igual si somos pocos Que si somos muchos La diferencia No lo hacen los muchos La diferencia No lo hacen los pocos Querer tener una iglesia Llena del Espíritu Es algo muy elevado Querer tener un matrimonio Escuchen los casados Gobernado por el Espíritu Es algo muy elevado Ser unos padres Que gobiernan Guían Tutelan Ministran Su hogar Como sacerdotes En el Espíritu Es algo muy elevado Adorar a Dios En el Espíritu Es algo muy elevado Cosas que se han perdido Ser Suelen decir el patriarca Yo lo sé Pero Usemos esa palabra Por si así nos entendemos Ser el patriarca De una familia grande Ser el papá De unas nueras Ser el papá De unos yernos Ser el papá De unos nietos Ser el papá De una familia grande En el Espíritu Guiado por el Espíritu Sentarse junto a tu familia Y ver como el Espíritu Está obrando en tu hogar Es algo muy elevado Amén Amén Y es un buen deseo Hermanos Pero no es suficiente Con un buen deseo Muy bien Porque desear eso Se desea en toda la tierra Pero solo donde verdad ocurre Es donde se hace la diferencia Es una bendición Que aquí haya una congregación Como esta No son más iglesias Lo que se necesitan No son más locales grandes Ni pequeños Repletos de gente No son grandes sociedades Culturales La que este país Este mundo Esta ciudad Necesita Necesita un pueblo Lleno Gobernado Guiado por el Espíritu Amén Es lo que hace la diferencia Amén Así es Muy bien Amén Santo Lo entiende Amén Pero eso también lo deseamos todos Pregunta del millón Es tu intimidad Ahora parece que ya he bajado el nivel Que se ha quedado nada No Esto es el fundamento De alcanzar aquello Amén Es tu intimidad con el Señor La diferencia Amén Amén Bendito menos Señor Jesús Es como se predicó aquí el otro día Que yo lo vi en casa Y me gocé Es estar sobre El regalo que a todo creyente se nos hace Que como dijo el pastor aquí Es una cruz Estar sobre la cruz Voluntariamente En una rendición Voluntaria Esa es la diferencia Entre tú y otro Porque si no hermano Si lo que hace la diferencia Entre nosotros y otro No es Nuestra intimidad con el Señor Nuestro haber rendido Todo nuestro ser Delante de Él Si no es eso No hay Ninguna Diferencia Amén Recuerda al principio Lo que hace la diferencia Quien hace la diferencia Es el Amén Mulillos Hay muchos Pero hay un muro Que es famoso De los famosos Le llego a él Cajas de maderas adornadas Muchas Pero hay una Que ha hecho una diferencia Entre todas Y yo te digo Como obra Artesana Puede ser que hayan mejores Pero esa caja Para que tú lo entiendas Porque lo que hago ahora es Quitarle toda esa emocionalidad Que nosotros damos a las cosas Esa caja de madera De cubierta de oro Cuando se lo viene Lo que le ha hecho Es diferente a todas Es que Él está feliz Aleluya Que bien Amén Este culto Va a ser diferente Aleluya Está en medio Aleluya Claro A veces A veces la fe Me dice Es que tú Te pones a predicar O te pones a orar Y es que No sé Como que te está ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás tranquilo? Y yo digo Es verdad Y a mí me gustaría Estar tranquilo Pero escuchen Qué padre O qué madre Al ver a sus hijos Subidos en la comisa Se queda tranquilo Dios Por eso a veces Y esto no es que este abuelo Yo creo que es malo Pero es mi carácter A veces A los hermanos De mi iglesia Que son una bendición Pero cada hermano Lo haría No lo hago Menos mal que Él sostiene Esa misericordia Y me abraza Y se mueve a la cabeza Que estás con una cabra A veces Cogería a algunos padres Y decirle Pero tú no ves Lo que yo veo A veces Cogería a algún Marido Y lo Cogería de aquí Y le diría Pero tú no ves Lo que yo veo A veces Con respeto Perdonarme lo que digo Pero cogería A hombres Abuelos que conozco Abuelos tienen una familia Muy grande Están bajo su responsabilidad Hasta que te muera Y los tomaría De la cabeza Y le diría Con respeto Pero tú no ves Lo que yo veo Ustedes quieren más O quieren la diferencia La diferencia Morimos Una cosa es tener A estos niños Sentados aquí Y es que esto es Hace gritar Al mudo Y otra cosa Como ha dicho El siervo de Dios Otra cosa es Tenerlos aquí Llenos del frío Una cosa es que los matrimonios Se vayan a cenar Y contemos Chascarrillos Existen Bromas Y otra cosa es Tener un matrimonio Lleno de ti Muy bien Mirad hermanos Si nosotros No hacemos La diferencia Para que otra Así es Muy bien No hay más Para subirnos Aquí Como yo Ahora Y poder apuntar Con el dedo No Ni en qué Yo también Tengo ese deseo Como vosotros Y es un buen deseo Creo que ese deseo Lo ha provocado Dios Amén Pero el deseo No es suficiente No es suficiente No es suficiente Decirle a Josué Nosotros también Serviremos a tu Dios Jehová también Es nuestro Dios No es suficiente Y Josué Que vida De la forma Distinta Que hace la diferencia Que no Congrafia Porque sabe Que si Congrafia Guía la muerte A los que están Bajo su responsabilidad Amén Cualquiera de nosotros Yo mismo Me dice el pueblo Hermano Haremos caso A la palabra Y yo Me rompo a llorar Y gozo y salto Y me vengo en casa Y le digo Y le digo al afector Un pocadillo De jamón Pero la visión De Josué es otra El deseo es bueno Pero No Podréis Eso es Pero Y hay que decirle a Josué Pero Tú estás enfadado Estás amargado No has vendido en el mercado Hoy Estás multado Te ha dicho algo ya Muy bien Jesús dice No No podréis Porque no podréis Servir a Dios Y a vuestros hijos Muy bien Amén 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 Yo esta semana He tenido que ministrar En Chiclana Este problema De la idolatría Cuando llego aquí Sé que aquí También se ha ministrado Yo no he visto el vídeo Deseando estoy verlo Pero Yo no sé si yo voy a predicar Yo tengo una palabra Tengo un gesto Otra vez que yo me subo Y le digo al Señor Yo me subo Abro la Biblia Cuando la abro Yo no sé Tú me dices Yo que sé Hay quien tiene esa virtud De formular un sermón Y que Dios le bendiga Es una virtud Y eso no es malo Eso es de Dios Y hay quien tiene una excelencia Y hay quien tiene unas capacidades Y hay quien es un caballo de peralta Que se mueve y baila Y dice esto Madre mía Que si esto es una gozada Si usted quepa la flor Verlo Y hay otro que es un Claro Con malos pelos Yo soy de eso Soy del burro Pero de Dios Amén Muy bien Señor Ojo eh Ojo por lo que viene Ojo por lo que viene Yo tampoco soy de los que pasan así Porque yo mismo no me lo paso Mira Yo sufro mucho Porque el mayor crítico que hay de mí soy yo Amén 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 Muy bien A veces yo he escuchado mensajes aquí Que me han dicho el señor Chacho ya te vale Que eres más bueno que yo Escuchar esto Yo he tenido que ministrar una parte de la idolatría En Chiclava Yo le he tenido que decir estas cosas Y yo he tenido que decir Hermanos Tú y tu casa no vais a poder servir a Dios jamás Somos cuatro matrimonios No vais a poder servir a Dios jamás ¿Por qué? Porque en tu casa vivo la triana En tu casa vivo Yo estoy Parafranciando En tu casa Mira Mira En una imagen Además tengo una estrella de David Y el candelero de los celestes ¿Cómo hay? Sí, hay ídolos Hay ídolos Tienes ídolos a los que te rindes Y los adoras Y los veneras Y los obedeces Por encima de Dios Ojo Ojo, eh Esta puede doler Yo lo sé hermano Yo lo sé Yo estoy en tu lugar y me dolería Pero busco tu bien Busco tu bien Hay en casa Que sus ídolos son sus hijos Así es Así es Amén Toca al niño Y esto en el tiempo Los tutores lo aprenden El marido dice Si yo toco al niño o a la niña Entonces aquí hay una deuda Porque el ídolo Tiene sus profetas Y a veces sus profetas Es la mamá Amén Muy bien Perdónen 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 Por lo que estoy diciendo Palabra de Dios Yo te voy a hacer una pregunta más Que te va a seguir doniendo Examina tu casa Madre Ya prediqué yo allí Ya ministré allí para ellos Hoy no estoy ministrando para ellos Estoy ministrando para vosotros Aleluya Para vosotros Hay ídolos que tienen su profeta Y su profeta es la mamá Y el papá que fue ¿Recordás esta palabra? Has diseñado Como tutor Como sacerdote Ay que buena esta Hermanos Vosotros que sois siervos del Señor ¿Cuántas veces hemos dicho Somos nación santa Pueblo adquirido por Dios Real sacerdote Yo lo creo Firmemente Pero de eso A que él sea un sacerdote Hay una gran diferencia Muy bien Hay casa Donde hay ídolos Los ídolos Son los ídolos La mujer es la profeta Y el marido Entrega su autoridad Bajo La esposa Amén Y ha aprendido En el tiempo Como algo normal Y yo te digo Eso no es normal No solo que no es normal Es demoniaco Amén Si yo uso muy poco Ves esta palabra Lo uso muy poco Solo cuando hay que usarlo Es demoniaco ¿Por qué? Porque El diablo Desde el principio Ha tratado Se ha esforzado Sigue trabajando Intentando Intentando Deformar Tras tocar El diseño Establecido por Dios Amén Cierto Tocas al niño La niña La mamá se levanta Y el papá Ha aprendido Que si toca a la niña Se tiene que enfrentar La mamá Y llega un momento En que ya no toca Al ídolo Para que no se despierte Por ser Hay en casas Donde el ídolo No son los hijos Es la madre Yo hermano Llevo mi vida ministerial Tratando con estas cosas Siempre Y me espanta Incomoda al ídolo Y se desbarajustó Toda la casa Y ahí en casa Donde los ídolos Son los padres Que por ser autoridad Tampoco tienen lícito Ser ídolos Es que hemos confundido Con hacer imágenes Con Presentarnos delante de Dios Con dioses ajenos Uno es el primer mandamiento El otro es el segundo Las imágenes Es el segundo mandamiento Primer mandamiento No tendrás dioses ajenos Delante de mí Pero La gente Sigue presentándose Delante de él Y le está diciendo Perdona a Dios Quiero que por un lado Tú seas Dios Pero tú seas un Dios menor Así que Asimila Permite Que yo Mi casa Y mis ídolos Vengamos ante ti Osuí sabiendo eso Dijo Esto que me estoy diciendo Hermanos Es el pan de cada día De la mayoría De los hombres Amén ¿Verdad? Hay hombres Que por permitir Esto en su casa Han criado monstruos Lo digo de otra forma Hay hombres Que por permitir Esto Han traído A su casa Una ruina Que no hay Quien la arregle Sé De hermanos Que van a las iglesias Que Han aprendido Ya saben Que si tocan al hilo Se tienen que ir de casa Y dicen Que la hacen Por eso Jesús dijo El que no me ama A mí Más Que hasta su propia vida No puede ser mi discípulo Y estamos intentando Sostener Cuidar Mantener A idólatras Con sus ídolos En medio De la adoración Dios Detesta Aborrece Adomina La adoración En medio de la idolatría Amén Amén Consejo Si queremos Hacer la diferencia Hoy Haz un examen Esto es muy liviano Muy por encima Es un examen Busca los ídolos En tu casa Este es un problema Pastor Háblanos la verdad Tráblanos un predicador Que hable la verdad Ojo Hacer un examen En tu casa ¿Quiénes son los niños? ¿Quién es Dios Aquí en la casa? ¿El niño es Dios? ¿El niño es Dios? Toca al niño y verás La mamá es Dios ¿Y saben una cosa? Los hijos Que tienen una mamá Dios Han aprendido A imitarla Y convertirse O en dioses O en diosas Porque han visto Como la diosa mamá Retuerce el brazo A papá Y papá Rinde su voluntad A la voluntad De la diosa mamá Muy bien ¿Verdad? ¿Sabe que están aprendiendo Tus hijas? Cuando se casen Ya sabrán doblar El brazo A sus autoridades ¿Verdad? 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 Sí señor ¿Verdad? ¿Quieres un ejemplo? ¿Le dices a un niño no? He dicho que no ¿Dónde va? A la abuela Mala señal A la abuela Muy mala señal Si papá dice no Con fuerza uno Mamá Díganlo En fuerza dos Amén Disciplínele Para que nunca más Después de haber recibido La dirección De la autoridad De su casa Que es su padre Venga a usted A que usted Pelee la autoridad De su marido Sí señor Sí señor Luego ¿Cómo queremos Tener paz? Sí señor Amén No hay paz 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 Ficticia Amén Amén Ha habido matrimonios Que me han dicho Hermanos Estamos en paz Por la mañana Y a la hora de comer Es una guerra Estamos comiendo en paz Por el mediodía Por la noche Es una guerra Nos montamos en el coche Antes de ir al culto Y es una guerra ¿Por qué hermanos? Porque el ídolo Pide Adoración Obediencia Y servicio Sí señor Así es Pero yo digo Hoy Como género Conozco un hermano No voy a decir Que Que a causa De todas estas cosas Vive solo Es que hablamos Vamos a hablar del señor Y es que no Por eso no hacemos La diferencia ¿Qué dije que hacía La diferencia? ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Él Él Cuando hay otros ídolos Él Israel llegó otros ídolos Al templo Y dijo Dios Vamos Un hermano Yo termino con esto Si Dios me lo permite Si no yo me bajo Yo entiendo que Dios me está usando Un hermano Que vive solo No le quiere su mujer Pero le quieren sus hijos Tiene que ser sostenido Cada día Por el señor Y usted no conoce el nombre Pero yo le digo Oren Digan señor Ayuda a ese Amén Yo puedo seguir por ahí Amén Amén Por favor Porque puedo decir Dios es Que son pastores Y todo Dios recuerda Todo Dios reclama Honra Adoración Y servicio Hay ídolos Que son denominaciones Muy bien Y lo que hace siempre el ídolo es Deja de honrar a Dios Y honrame a mí Ahora No te relajes En cuanto a Que te has Desquitado De la responsabilidad Que ahora mismo estaba sobre ti Que era tan pesada Era tan Dura Que se podía cortar Con un cuchillo Ahora Ay Me he liberado Estamos hablando de otra cosa No sigo hablando de lo mismo Sí señor Examínate Muy bien Muy bien Yo dije la última vez Y lo dije Y lo vuelvo a repetir Yo sé que sonó duro Y yo dije Hay En otras iglesias Aquí Hay unas iglesias Hay hermanos Que más vale Hubieran sido hermanos Muy bien Y me Hay Hay hermanos Es duro Pero es así hermano Cierto Yo estaba una semana Yo en esta semana En una casa Le he tenido que decir ¿Quieres que te diga La enfermedad de tu casa? Y le dicen que No 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 voy a hablar Porque no ¿Cuánto no he entendido Lo que he dicho? ¡Sí! Si sacamos la diferencia Sí señor Y yo te digo hermano Que si aquí Hacemos la diferencia Así sea Y quitamos Ya sean Ídolos De fiestas Ídolos Ídolos Dentro de casa Entonces podremos Invocar a Dios Amén 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 Perdóname hermana Tus niños nunca estarán Llenos del Espíritu Mientras que tú seas Dios de tu casa Muy bien Perdóname papá Tus niños nunca estarán Llenos del Espíritu Mientras que tú Permiso que tu esposa Sea el Dios de tu casa Amén Dios tendrá que sacar A los tuyos De tu casa Para llenarles del Espíritu ¿Cuál? Bendito eres A ver si puedes entender esto El sacerdote Tiene Tenía la responsabilidad De aprenderse Todo esto de memoria El Pentateu Por la ley Porque tenía que aplicar La voluntad de Dios A Israel Y si le traían Una persona Que tiene una manchita blanca Tenía que examinarlo Tenía que examinarlo No al sur A ver que creo yo No Como dice la ley Y si La llaga Había ya Hundido en la piel Y si era blanca Y el pelo de alrededor Era blanco Entonces Era blanca ¿Y qué había que hacer? Mantarlo ¿Eh? Mantarlo Había que sacarle del pueblo Pero el sacerdote El sacerdote Que Es un negligente Que es un interesado Que por lo que sea Examina al leproso Y le ve leproso Pero Le conviene tenerlo dentro Ha metido un problema Ha buscado la ruina No solo a él Como siervo Ha buscado la ruina A una congregación Muy bien Sincero Vaya Y yo lo que Ahí podemos profundizar mucho Y tendido y glorioso Pero no es el momento Solo digo una cosa En Israel había que sacarle al leproso Ahora Dentro del pueblo de Dios Hay que sacar al leproso ¡Qué bueno! ¿Por qué el hermano Se ha tenido que ir? ¿Y por qué el hermano Que era de Dios Y que cada vez que ministraba O que estaba O se sentaba O oraba O cantaba Yo qué sé Que echaba la ofrenda Que era de Dios Había Dios El Espíritu estaba sobre él Hacía la diferencia Si él venía al culto El culto de una manera Si no venía Era de otra ¿Y qué hacía? Cantaba, predicaba No, estaba sentado ahí Muy bien La diferencia Es que Él Sí señor Está sobre él ¡Aleluya! Muy bien ¡Aleluya! Y el señor saca A los limpios En medio de los leprosos Pero eso no era así Al principio Hemos cambiado O han cambiado Hemos cambiado El orden Los sacerdotes Y yo Lo ministro en mi iglesia Y como Siento que Vosotros Yo soy parte de vosotros Y vosotros ¡Aleluya! Nos merecemos Por orar tanto Por vosotros Esa responsabilidad Está sobre El pastor de esta iglesia Y sobre los Pastores que ayudan Que están Administrando Que están al lado Del pastor Hay que saludar Y sacar al leproso Hay que examinar Y que sacar al leproso Para que un día El señor No te saque a los limpios Muy bien Qué bien Mejor dos limpios Que mil leprosos Amén 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 Sí señor Pregunta ¿Quieren que el señor Traiga aquí A gente perdida? Amén Claro que sí Amén No se puede ser Leproso Muy bien ¿Cuánto están entendiendo? Amén Amén Hermano lleva Nos llevamos una tarea Para casa Vaya Una tarea para casa Que no Esto no es Gloria a Dios Qué bonito Nos ha dicho Uuuh Qué impactante Uuuh Qué duro hermano Uuuh Qué paro Se atreve a decirlo Que no se atreve a nadie No quieras hermano Claro como Él se va para su casa No Yo hablo de que Examines lo que he dicho Sí señor Amén Sí señor Amén Examines lo que he dicho Sí señor Bendito eres señor Así es Así es Profeta de tu ídolo No maltrates al justo Amén Aleluya Por honrar a tu ídolo Por favor La mamá maltrata al papa Sí Por honrar al ídolo No maltrates al justo Qué bien Amén Se damos paréntesis Amén Pero llevas apuntado Y otro día Seguimos Aleluya Ahora si abre tu biblia Por el libro de Isaías Capítulo 6 Es que ministrar Sinceramente ¿Cuántos creen aquí Que es Teniendo el deseo El buen deseo De ser Siervos de Dios Amén Es una Es una responsabilidad Amén Amén Espero que después de estar El mar Te pita Ya no te invita más Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Tengo Tengo otra tarea Que es Que por un lado Para mí es gloriosa Por otro lado Para mí es Muy frustrante Por otro lado Es motivo de gozo Y por otro lado Es motivo de Vergüenza Porque este texto Es que Pero bueno Si te voy a decir No pretendo No es mi meta No pretendo Traer una revelación Llamativa No es un momento Muy informable Una nueva revelación No Con humildad Con humildad Y con temor Vamos a hablar un poco De lo que se nos dice Hablar de este texto Dentro de ese texto Hay una revelación Maravillosa Pero vamos Vamos a ir por parte Vamos a leer Vamos a leer Capítulo 6 Versículo 1 En el año que murió El rey Lucías Vi Yo al Señor Sentado sobre un Trono alto Sublime Y sus faldas Llenaban el templo Por encima de él Había serafines Cada uno Tenía seis alas Con dos Cubrían sus rostros Con dos Cubrían sus pies Y con dos Volaban Y el uno al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Y los oficiales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Entonces Dije Hay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre Inmundo de labios Y habiendo en medio De Y habitando en medio De pueblo De labios Inmundo Han visto mis ojos Al rey Jehová De los ejércitos Y voló hacia mí Uno de los De los serafines Teniendo en su mano Un Carbón encendido Tomado del altar Con Unas tenazas Y tocando con él Sobre Mi boca Dijo He aquí Que esto Tocó tus labios Y es quitado Tu culpa Y limpio tu pecado Después Oí la voz del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Respondí yo Enme aquí Envíame a mí Y dijo Anda Y di A este pueblo Oíd bien Y lo entendáis Ved Por cierto Mas no Comprendáis Engruesa el corazón De este Pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean con sus ojos Ni oiga con sus oídos Ni su corazón entienda Ni Se Convierta Y abra Y haya para ellos sanidad Y yo dije ¿Hasta cuándo Señor? Respondió él Hasta que Las ciudades Estén asoladas Y sin morador Y no haya hombre en las casas Y la tierra Esté Hecha un desierto Hasta que Jehová Haya echado Lejos A los hombres Y multiplicado Los lugares Abandonados En medio de la tierra Y si Y si quedare aún En ella La décima parte Esta volverá a ser destruida Pero como el roble Y la Encina Que al ser cortados A un ¿Alguien que lee eso? ¿Alguien que lee eso? ¿Alguien que lea eso? ¿Alguien que lea el tronco? Así será El tronco Y la simiente El tronco Y la simiente Santa Amén 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 a la palabra del Señor Amén Gloria al Señor Siempre me llamó la atención Siempre me llamó la atención Este Este texto Esta parte de la escritura Pero si yo quisiera resumirlo El mensaje La verdad central Lo que quisiera que comprendiese Ese Verá Una misma experiencia Una misma experiencia Debiera provocar Un mismo resultado ¿Entendéis esto? Alguien de vosotros Sea del país que sea De la ciudad que sea Se acerca al fuego Hay una experiencia Y todos ante el fuego Se queman Una misma experiencia Un mismo resultado Si voy al final de esto Esto nos va a ayudar mucho A los que Tenemos responsabilidad Y aquí responsabilidad ¿Tenemos cuánto? Nosotros Tenemos mucha responsabilidad Ese Para poder llevar a cabo La comisión A la cual Hemos sido enviados Necesitamos Tener Esta experiencia A ver si yo puedo explicar Todos morimos Todos morimos hermanos Lloramos Nos esforzamos A veces hasta Decaemos Todos buscando Una revelación De Dios ¿Sí o no? Amén La oración de cada uno De los que están aquí Mía, diaria Y de vosotros Es Señor Revelate Amén Señor Háblame ¿Cuántos venimos Al culto diciendo Padre Que el pastor Que aún lo entienda Ni lo comprenda Pero Háblale de mí Dame una palabra El que está pasando Por situaciones Económicas difíciles Está diciendo Señor Dame una palabra Que te sostenga En este momento El que está pasando Por una situación Familiar difícil Dice Señor Dame una palabra Háblame ¿Para dónde sirvo? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo hago? El pastor Que está pastoreando En la iglesia Siempre está diciendo Señor Háblame ¿Cómo dirijo A tu pueblo? El padre De un hogar Constantemente Debiera Esto debiera ser La norma Debiera de presentarse Delante de Dios Diariamente Clamando Con el alma En la boca Diciendo Padre Dios Dame una palabra Crédate Ayúdame ¿Cómo lo hago? Las madres Que muchas Escucho a las madres Hermanos Que yo no sé Cómo decir Se lo sé Hermanos Que yo no sé Cómo enseñar Hermanos Que A unos profetas Le digo Yo no sé Si te sirve a ti Si hubieses estado En ese pecho El Dios de la Biblia Es un Dios Que habla Amén Nunca ha parado De hablar Hay quien Se pone a leer El libro A ver si ¿No? Yo te digo Cometes una cosa Muy bien No sustituya Jamás Además Afrentas a Dios Y al Espíritu Cuando Antepones Lo que dicen Los hombres Así es A lo que el Espíritu Y la palabra Pueden decir Amén Por eso es que a veces Vemos a hombres y mujeres Con cabezas engordadas Y con corazones Impequeñitos Así es Sí señor Así es Lea la palabra Muy bien Muy bien Señor Y es verdad lo que dice Este hombre Digo Es más importante Lo que leo De lo que yo digo Madre mía Sí señor Es verdad Madre mía Y a veces los ministros Nos preocupamos De lo que vamos a decir Que de lo que hemos leído ¿No? Pero vuelvo al de los libros Yo no condeno A quien lea un libro Pero sí condeno Mira lo que voy a decir Sí condeno decir Porque claro Otra cosa lo vas a decir Si la Biblia Cedió Pero Anteponer Los libros Antes que la Biblia Es signo de condenar Amén Muy bien Sí señor Amén Es una ofensa Digo Que pases dos horas Con un libro Y la Biblia Es la excusa Porque hay que buscar Los textos Que apoyan Lo que el libro dice Sí señor Entrégate a la palabra Y al espíritu Y es mejor decir Señor Yo no sé Y yo necesito Para aprender Yo también Diez años Mejor es esperarnos Diez años Guiados y enseñados Por ti Que cinco minutos Que este me diga Lo que él cree Amén Nosotros Que la mayoría O hay un gran grupo Unos hermanos Esto va a ser la diferencia Esto es Nosotros Los mitaramos Si nos enseñan Una cultura Que era Trabajar, vender Los colegios No eran importantes Yo digo Eso no es así Los colegios Hay que llevar a los niños Los niños Hay que sacar Sus carreras Si pueden Habrá que preguntarle al señor Qué carrera Y si sí o si no Pero Los estudios hay que hacer Pero si en un pueblo Tan Separado de Eso Nunca ha faltado Al hombre Llamado por Dios Que Ha aprendido a leer Con la Biblia Y nunca le ha faltado La palabra de Dios Hoy hermanos Las cabezas engordadas La teoría Por encima de todo Las palabras Aprendidas Y donde está Muy bien Muy bien De verdad Amén Amén Vean la palabra Sí señor Yo dije la otra vez Que venimos La palabra Convierte El amo Así es Amén Amén Todos estamos deseando Que Dios Nos hable Amén Amén Que provocar Que provocar Eso Pregunta Cuántos kilómetros Queda El tercer cielo Cómo se abre Qué lentes Nos buscamos Cómo provocamos A Dios A que haga eso Porque si alguien Sabe Cómo provocar A Dios A que haga eso Cuéntelo No Dios Dios en su soberanía En su libre Bontad Elige Revelarse A un hombre Y mira la revelación De hermanos Que esto es para Escantarse El mismo milagro Dios hace Que los cielos Se abran Y no sólo Necesita Hacer que los cielos Se abran Sino necesita Capacitar A Isaías Para que su visión Llegue Hasta el trono De Dios Hasta tal punto Que él puede Ver Puede declarar Puede anotar Las cosas Más pequeñas Puede Como se dice Describir Lo que está viendo Puede describir El trono Puede describir Cuál es el material Puede describir Las vestiduras Puede describir Todo Aleluya Ojo eh Quédate con la revelación Para qué y por qué Que ahí es donde está Lo que yo Hoy quisiera Decir Isaías Se encuentra Ante Ante El trono De Dios Sentado En su trono Lleno De santidad Los querubines Polando Adorando A Dios Declarando La adoración A Dios A sus oídos Ojo Dios ha decidido Que Isaías Un hombre No por su dignidad No por su propia voluntad No por sus méritos Sino porque Él lo ha elegido Es un problema eso Hay quien quiere Convencernos Que eso Hay que ganárselo Y digo ¿Dónde se compra? ¿Cómo te lo ganas? ¿Cuánto ayunas? ¿Y cuánto horas? Para que Dios diga Es que Estoy obligado Venga Míralo Aleluya ¿Sabes por qué Estás aquí? Porque Él ha elegido Amén Aleluya ¿Cuánto Fue gloria Al Señor Corazón Amén Aleluya Él abrió Tus ojos Él cambió Tu entendimiento Así es Verdad Él te dio Oídos ¿Pudiste escuchar Una voz Que Tus Oídos físicos No pueden oír ¿Pudiste oír Aquí Y ser convencido Por la obra Sobrenatural Y gloriosa De el Espíritu Una voz Que te decía Yo te amo Amén Aleluya Yo me siento Dichoso Amén Yo me siento No tengo palabras Para expresar Porque Indignidad Había Mucha Motivos Para lo contrario Todos Pero Dios En su misericordia Querido Así es ¿Cuánto valora Tu beso? Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Qué pena que le digas A la gente Hermano ¿Cómo estás? Y te dicen Malo regular Y cada vez que un creyente Te dice malo regular Hoy En los días que hoy Valora su bienestar Su bendición En cuanto tiempo Sí señor Se han abierto Los cielos para ti Sí señor Como decimos allí Mi alma ¿Qué quieres? Nada Dios ha elegido Desde su trono Su soberanía Revelarse a ti Bueno Voy rápido Porque me he comido Todo el tiempo Yo quería ministrar Deucía Pero No estoy bien Una revelación gloriosa ¿No? Una revelación gloriosa Lo que veis ahí Isaías cambia Toda su vida Escuche bien Voy a repetirlo Lo que ve Isaías Lo que Dios decide Revelarle a Isaías Cambia toda su vida Aleluya No la cambia Por una hora No la cambia Por unos días La ha cambiado En un progreso Toda su vida Persevera en el cambio Es un cambio Hoy Mañana Y el año que viene Es un cambio constante Pero esto Este Esta experiencia No tiene un resultado ¿Cómo se dice Cuando una cosa está Le pasa a una sola persona? No es un resultado Individual No es un resultado Extraño Es el resultado Que produce En todos aquellos A los que se les revela Muy bien Muy bien Revelación de Dios Cambio constante Revelación de Dios Cambio constante Dios conmigo Revelación de Dios No no Revelación de Dios Cambio constante Si no hay un cambio constante ¿Dónde está la revelación de Dios? Sí señor Bendito eres señor Yo muchas veces le pregunto a gente Tú ¿A quién Has visto? Es así Es verdad O ¿A quién has oído? Como dice Todo esto Es muy rugoso Para meterme ahí Pero no Porque yo quiero tener una palabra más Centrada en una cosa Moisés Tiene una experiencia Hay una zarza La zarza no arde Y desde la zarza Le llama a Dios ¿Cuántos han oído Dí la voz de Dios Orriblemente? Amén Yo no la he oído ¿Pagaríamos por oírla? Sí Iríamos a una reunión Donde Allí Tuvieron la zarza Donde Dios habló Así es Una experiencia Sobrenatural Terrible Voy Ahora corro Ahora corro Y porque quiero terminar La experiencia Transforma Toda la vida ¿Para qué? ¿Por qué esta revelación A Isaías y a Minó? ¿Cuál es el motivo De la revelación A Moisés Y a Minó? ¿Por qué Dios Se revela De una manera A unas personas Y a otra Hay otra revelación Y la Aunque la revelación Cambia el resultado Es el mismo Muy bien Dios se revela A apóstol Pablo Y la revelación Que tiene Lo que ha visto Lo que ha oído Lo que ha entendido Transforma toda su vida Amén Por eso repito Por eso repito Una misma experiencia Un cambio Constante Una revelación De Dios Un cambio Constante Y creciendo ¿Cuánto dicen Amén ¿Cuánto dicen Aleluya? Aleluya Aquí va? Aquí va Aquí va Aquí va Si Isaías no ve Los cielos abiertos A Dios sentado En su trono A los ángeles A los querubines Adorándole No le ven Su majestuosidad Yo te digo Hermano ¿Cómo se puede Pastorear a una nación A la que se te envía A hablarles Para que no te oigan Aleluya ¿Cómo se puede Pastorear a una nación Que se le habla Para que no oigan Se les Ministra visión Desde el mensaje profético Pero para que no vean Se les revela a Dios Hermanos Todos queremos que el Señor Se lo revele En la boca de los siervos Hay un siervo Unido por Dios Que cada vez que abre Su boca Dios se revela Pero se revela Para que no vean Oh Jesús ¿Sabéis por qué Moisés Puede pastorear A una nación En el desierto Cuarenta años ¿Por qué se sostuvo? Por eso yo digo ¿Y tú ¿Y tú a quién has visto Mi amor? ¡Es así! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y es que cuando tú No es una revelación de Dios No es una revelación de Dios Es religión ¡Gloria a Dios! La religión te permite leer la Biblia, la religión te permite orar, la religión te permite venir al culto, pero la religión no te permite obediencia. El hermano anciano no llega a la ancianidad firme con todos sus problemas y toda su carga y todas sus debilidades, pero llega y confiesa al Señor hasta el final. No lo confiesa por sus capacidades, le capacitó el que se reveló a él. Santo, yo voy a darte un consejo al final. Hermano, Isaías, si yo cuando leo que dice, el Señor le dice, Isaías, anda desnudo tres años, un hombre santo. Isaías, hazte de comer, pero cuando te hagas de comer, te lo harás sobre el estirco humano. Y dice el Señor, bien, en vez de hacerlo sobre el estirco humano, hazlo sobre el estirco de mi mano, pero hazlo. ¿Qué le capacitó? ¿Qué le capacitó? ¿De qué estaba hecho? La revelación, el conocimiento, el entendimiento de quien es Él, le capacitó a quien era. Amén. Y yo digo, el pastor de esta iglesia, el pastor de esta iglesia necesita, tiene que llorar, clamar por vivir en una revelación constante de la iglesia. Porque, ojo, eh, la misma que iba adelante con la pandereta, cantando cántico, como dice el pastor Pablo. Es la misma que luego le critica, y desea en su corazón, desea en su corazón que Él sea quitado y sea impuesto. Si no, debía necesitar una revelación clara de quien es Él. Me encantaría, pero voy a dar, parece como que desperdicia, que no se desperdicia nada. Mirad, hermano. Ucías dice en el libro de crónica que en la mayor parte de su vida fue justo delante de Dios, pero al final de su vida se desperdició. Porque entró en el templo y hizo sacrificio. Lo quemó incienso. Esta sí que es corda. Yo no sé cómo, no sé cómo tú la cogí, pero esta es muy cordial. ¿Sabe qué le pasó? Los éxitos. Cuando era un, que necesitaba la ayuda del Señor, la dependencia del Señor, el comunión del Señor, era humilde. Y mientras que fue humilde, vivió y no vivía. Y yo te digo una cosa aquí, cuidado con los éxitos, los éxitos traen ídolos. ¿Verdad? Cuando Él venció, se trajo a los ídolos y así, y los puso allí. Y les quemó incienso y los adoró. Porque ni un siervo, ni una casa, ni una familia puede mantenerse bebiendo de los éxitos. Tus éxitos hoy son tus fracasos mañana. Una obra no se mantiene con éxito y con emociones. Una obra se mantiene con una clara, nítida revelación. Te digo. Amén. ¿Quieres un pueblo firme? Amén. Un pueblo que conoce, que tiene una revelación nítida de quién es Él. Eso es lo que vemos. Amén. Así es. Eso sí. Llegaremos al final de nuestra vida ministerial, nuestra vida cristiana, nuestra vida como marido, como esposa, como padres. Basamos en la revelación y lo que hemos visto, lo que hemos entendido acerca de Él. Por eso, hermano, lo mismo los siervos le sirven cuando le sigue todo el mundo y cuando no le sigue nada. Muy bien. Da igual, hermano. Da igual. Da igual estar en una cárcel. Allí, lo que has visto y has entendido, mantiene, si se llama. Amén. ¿Lo entiende o no? Amén. Da igual si estás en el desierto, que lo que has visto y has entendido de quién es Él, te mantiene. Amén. Amén. Entonces, el consejo que se resumiría en muy sencillo. No se alabe el gusto en su justicia. Ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Alábese el que deba de alabarse en esto. En conocerme y en entenderle. ¡Aleluya! Que yo soy Dios. Amén. Que hago justicia, juicio y misericordia. ¡Qué bueno! Yo te digo, y me abajo. Padre, que al principio has soportado el peso de la responsabilidad y de tu culpa. Que no quiero que te vayas sin ella, ¿eh? ¿Cómo podré yo ahora deshacer lo que permití que se generara en mi casa? ¿Dónde encuentro yo las fuerzas para enfrentar a el ídolo y su profeta? Necesitas vivir dentro de la revelación y el obtenimiento de quién es Él. Amén. 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 Amén es fácil. Ya no solo aplicarlo. Que te vayas para tu casa y con seriedad lo analices es muy duro. Muy bien. Imagínate ponerlo en práctica. Vaya. Pero si queremos ser, queremos conseguir los deseos que hay, hay que hacer la tienda. Amén. 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 El Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Yo os digo desde aquí, me hacéis vosotros mucho más bien a mí que yo a vosotros. Amén. 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 El tiempo que estaba ministrando el tío Susqueta, las hermanas cantando, y yo estaba ahí, tú no sabes, hermanos, lo que el Señor me ha bendecido a mí. Cómo me ha renovado, cómo me ha soplado de su espíritu, cómo me ha vuelto a fortalecer, a sostener, a hablarme, y no quería irme de aquí sin decir algo más. Para las hermanas que cantan, esto ha sido orando por vosotros. Ahora, hay un interés del enemigo de llenar vuestro corazón de amargura. Los motivos, las causas secundarias son muchos, pero el poco, la intención del enemigo es llenar de amargura el corazón, porque cuando consigue llenar el corazón de amargura, la adoración ya no se da. Amén. Muy bien. Hermano, el que sabe de la palabra sabe que cuando las nubes se movían, había que poner adelante los cantores a invocar a Dios, a alabarle, a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Yo digo, hermano, sin pasar, ya me conocéis, ya. Yo he venido dos veces y no paso la mano. ¿Sabes por qué? Lo digo también, yo no vengo aquí a buscar el don que ellos tienen. Que yo no vengo a buscar eso. Yo vengo a buscar en vosotros a gente que tiene una misma meta. Amén. Que es la diferencia. Aleluya. Amén. Y recuerda, hacer la diferencia no es que hagamos una obra bomba, es que Dios esté en medio de nosotros. Amén. Amén. ¿Lo entiendes? Amén. ¿Lo entiendes? Amén. ¿Lo entiendes? Amén. Los que vengáis aquí, los que habéis venido de nuevo, venid a eso. Haced la diferencia y la diferencia a nosotras, lo diferente de allí y de aquí es que no se quiere, aquí queremos. ¡Muy bien! ¿Lo entiendes o no? Así que, las de mis hermanas, rompan ese abrazo del enemigo. Rompan ese abrazo del enemigo. Rómpanlo con ayuno y oración. Muy bien. Despojen su corazón de la amargura. Empiecen a permitir que el Espíritu limpie esos residuos de experiencia que habéis tenido. Para que la boca se limpie. Amén. No hemos entrado en nada porque hay mucho, pero gloria a Dios por lo que se había dicho. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Amén. Lo que es importante es lo que voy a decir, ¿vale? El hermano Francisco, yo creo que lo sabe, pero si lo sabe no lo dice. Y si no lo dice es que igual no lo sabe. Lo que ocurre en él es un ministerio de profeta. Muy bien. Lo que ocurre antes de predicar, lo que ha ocurrido, era una profecía. Eso es una profecía. Muy bien. Lo que habéis visto hoy es una profecía. Así es. No sé si me estoy explicando. Él igual no lo dice, pero igual se lo sabe. Yo sí que os lo digo porque yo lo sé. Yo sé diferenciar estos dones. Porque la palabra me habla. Luego, toda esa explicación que antes él no puede retener porque el Señor se lo está diciendo y es Dios quien le habla. Eso es una profecía. Una palabra que tiene un pasado, un presente y un futuro. Tiene edificación, exhortación y consolación. Y es hablada a un pueblo. Y, aparte de esto, hay ciencia en la palabra. Amén. Amén. Luego, el hermano ha hablado de Isaías y ha predicado. Y el resumen del mensaje es que Cristo es suficiente. Amén. Cristo. El secreto es Cristo. No hay nada más. Cristo es suficiente. Lo demás es periférico. Pero Cristo es suficiente. Y cuando el hermano profetizaba... Escuchadme, por favor. Quisiera que me escucharéis. Dejad estar lo demás. Ante la profecía, me ofende igual, y me he apuntado, el silencio de la hermana que ve que Dios le habla y no dice amén. Que el amén... Que el amén del que cree que Dios le ha dado autoridad y usa esa autoridad como el César. Sí, señor. Voy a volver a repetirlo. Es tan malo como que una hermana diga, bueno, esto es para mí, pero yo no lo quiero que es para el de al lado. Ahora no me habla a mí. Sí, Dios te ha hablado a ti. Muy bien. Sí, señor. Porque el que ama a su mujer, antes de alegrarse porque Dios la está golpeando, llorará con ella para que le hable. Eso es un hombre de Dios. Y eso es una mujer de Dios. A mí Dios me ha hablado. Amén. Amén. Porque Isaías se mantuvo, el hermano Francisco habla de la soberanía de Dios con pocos hombres, yo he escuchado. Porque Cristo es suficiente. Él es suficiente. Amén. Y Cristo es suficiente para todos. Amén. Aleluya. Y ahora lloras, llorarás más. A ver, vamos a entonar un alabanza. Amén.